Bueno, estamos con Lourdes Navarro, flamante reina del 5098. Bueno, Lourdes, contanos un poco, ¿sensaciones después de haberse conocido que son las nuevas reinas del colegio? Muchísima emoción, porque gracias a mis compañeros estoy acá, porque capaz que si hubiera sido por mí, no podría estar acá. Tengo el apoyo de todos mis compañeros y mi familia, así que más que contenta. Lourdes, preguntarte si soñabas con vivir este momento. Sí, lo soñé y bueno, y se cumplió. Así que más que feliz. ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cómo se dieron inicialmente? ¿A vos te eligieron tus compañeros o fue decisión tuya presentarte? ¿Cómo fue? Mis compañeros me eligieron y bueno, y yo obviamente di el sí, así que bueno, gracias a ellos estoy acá, muy feliz. ¿Tenés muchas ganas de participar ahora en la elección local? Sí, muchísimas ganas, más que feliz. ¿Cómo fue esto de elegir la ropa y todo lo que de alguna forma presentaste hoy? Fue complicado, pero gracias a mis compañeros más que nada hice todo. Así que más agradecerles a ellos. ¿Ellos pusieron parte del vestuario que utilizaste vos o no? Sí, y mi familia también. Así que de las dos partes conseguí bastante cosas. ¿Qué se siente por ahí ver a tus compañeros, a tus amigos muy emocionados con tu logro? Sí, me gusta porque me apoyan y ahí se ve el compañerismo que tienen conmigo. Bueno, hoy se vio una linda fiesta, ¿no? No sé cómo la viste vos particularmente, ¿cómo la viste vos de adentro? Muy linda, obviamente todas queríamos ser reina, pero bueno, se dio así. ¿Cómo ves esto, no? De que hay instituciones que decidieron hacer elecciones y otras que no hicieron otro tipo de elecciones. ¿A vos particularmente te gustó esta forma o no? Sí, me gustó bastante, estuvo muy linda, creo que es como se hace todos los años, así que nada, feliz. ¿En qué momento sentiste por ahí, te sentiste ganadora? Primero digo, no sé, que sea lo que Dios quiera y bueno, y al último, bueno, era yo y feliz. Pero contanos ese momento porque la última en elegirse fue la princesa primera, ¿no? Y vos estabas en que no había nada todavía, ¿cómo fue ese momento para vos? Porque pensé que había otra candidata más, entonces ahí dije, uy, bueno, y después estaba yo sola, así que feliz. Bueno, ¿de dedicado este triunfo? Para mi familia, sí, y para mis compañeros, mis amigos, para todos. Ahora te vas a preparar seguramente para lo que viene, ya estás eligiendo colores, ¿alguien te asesoró o todavía no? No, todavía nada, no tengo nada planeado, va a ser, bueno, lo que salga. Ahora a festejar entonces esto. Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.